Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar de algo que es central, que es el tema de la televisión pública en México y cuál es su futuro. Ha habido reformas, ya platicaremos, que prometieron generar un canal independiente, un modelo tipo BBC, se habló de muchas cosas, sin embargo no se ha hecho nada y hoy pues sigue pendiente, qué es lo que va a pasar con la televisión pública. Y para platicar de esto, para conversar, nos acompaña Aleida Calleja, que es coordinadora de Advocacy de Observacom. Hola, sí, un gusto. Gracias. Felipe López-Veneroni, mediador de la audiencia de Canal 11. Un gusto. Y Martín del Campo, gracias. Y además son profesores de la Facultad de Ciencias Políticas. Además. Hay que decirlo. Y Martín del Campo, que es socio fundador de The App Date México. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues a ver, Aleida, cuéntanos algo. ¿Cómo ves esto, el futuro de la televisión pública en México? O sea, es algo que necesitamos, ¿no? Necesitamos una televisión pública fuerte e independiente. Sin duda. A ver, si no es independiente, no es pública, digamos, para resumirlo. Creo que hicimos un avance no suficiente, pero sí importante, con la reforma constitucional del 2013, donde el artículo sexto, en el apartado B, se plantea a un organismo no sectorizado a ninguna secretaría del Ejecutivo para proveer el servicio de radio difusión pública. La redacción, digamos, a mí me parece poco afortunada, porque no termina de quedar clarísimo que esa iba a ser la televisión nacional pública, o el sistema de radio difusión público. Eso es lo que da después nacimiento a la ley de creación del sistema público de radio difusión del Estado mexicano, que es el SPR. Con un director o una dirección que se escoge por dos terceras partes del Senado de la República en ratificación. Y, digamos, ahí ya se acercaba a tener una televisión pública, realmente pública, más acercada a los estándares internacionales de libertad de expresión, y más acercada a las mejores experiencias internacionales de radio difusión pública, que me parece que, para mí, el mejor modelo hasta el momento es el alemán con la ARD, y después seguiría la BBC del Reino Unido. Ilústranos un poquito, ¿en qué sería, digamos, por qué te parecen los mejores? ¿Cuáles serían los elementos? A ver, lo que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania decide hacer su sistema de medios públicos bajo una lección muy dolorosa, que es nunca más nadie puede dominar la opinión pública. Después del nazismo, que utilizó los medios de una manera brutal, ¿no? Y entonces los aliados dicen, sí, pero queremos ver cómo lo hacen, y ellos toman el modelo de la BBC, lo mejoran, y lo mejoran en términos de participación democrática, ¿no? Entonces copian un poco el modelo de la BBC y lo mejoran, y lo mejoran porque en realidad funciona como una confederación de medios públicos. Alemania, que es un estado federado, realmente federado, cada región, cada LAN tiene su propio sistema público, que a su vez juntan recursos humanos, financieros y de mucha índole, y tienen la Televisión Nacional Pública, que tiene dos consejos, uno de programación no vinculante, en algunas LANs los consejos pueden tener hasta 76 personas, y ahí están los representantes de los migrantes, de los consumidores, en fin, de la diversidad de la sociedad alemana, y se ponen de acuerdo. Y hay otro que es un consejo de administración, que ese sí es vinculante, y ese es el que decide y ve las gestiones de la televisora, las inversiones, el presupuesto, en fin, todas estas cosas que implican el desarrollo de la televisión. Y con estos dos consejos es que funciona el sistema. Un sistema que además no depende del dinero del gobierno, porque la población paga un cánum mensual entre 15 y 17 euros, que de todo eso se hace la bolsa para el sistema público de radio difusión. Entonces, en realidad la gente tiene una credibilidad muy alta. La gente podrá entretenerse con lo que quieras, con la televisión comercial, con Netflix, pero a la hora de informarse, se informan de su medio público, porque le dan una credibilidad muy importante en términos de su imparcialidad. Mucha gente cree que el sistema público de radio difusión de Alemania es la Dochevelle, no es eso, ese es el servicio para el exterior, incluso no se ve en Alemania si no tienes satélite, es la ARD, y por eso me parece un sistema mucho más acabado. Felipe, cuéntanos, ¿cómo ves tú el futuro de la televisión pública? Bueno, coincido totalmente con lo que dice Aleida, la televisión pública tiene como principio, yo así lo entiendo, primero, esta autonomía respecto del gobierno. Hay una confusión, y creo que en México a los políticos todavía les cuesta trabajo distinguir entre gobierno y Estado. Entonces, una cosa es un proyecto de Estado, y otra cosa es una política gubernamental. Y a veces todo lo que han convertido en política de Estado. Exactamente. Y no hay que ser política de gobierno. Dependiendo cómo les convenga. Y recordarás que en alguna época, de hecho, un partido, era al mismo tiempo partido, gobierno y Estado. Entonces, no estamos. El punto es este, creo que la función principal de una televisión pública es abrir espacios de interlocución sociales. Lo que dice ahorita Leida de todos estos diferentes lands, en el caso de Alemania, en Inglaterra la BBC se ha ido precisamente regionalizando, porque los consejos tendrían que tener representación de escoceses, galeses, irlandeses, y luego dentro de los propios ingleses, de los diferentes sectores, académico, popular, etc. ¿Eso cuándo pasó? ¿Con Tony Giddens o antes ya? No, antes. Es un proceso que ha venido más o menos desde los 80. ¿Por qué Giddens? Giddens fue un... Giddens, perdón. Estoy... Tony Blair. Mucho. Tony Blair, bueno, Giddens era asesor. Sí, 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 perdón. Sí, sí, perdón. La tercera vía. Balconea, al que era desde ese momento el director de la Lunds Club. Pero bueno. Pero era asesor, además. Y su ideólogo. Sí, ideólogo de Tony Blair. Sí, perdón. De Tony Blair, que promovió mucho esto de los desarrollos regionales, y culturales, incluso, ¿no? Para los escoceses. Pero finalmente la idea es que la televisión se convierta, como lo está señalando Aleida, en un referente creíble y confiable. No en un espacio de mercado, para eso hay televisoras comerciales, nos queda claro, pero tampoco en un portavoz del gobierno en turno. Porque ahí pierde la función de ser un medio público. Tiene que resguardar sobre todo la pluralidad y la diversidad de discursos. Creo que es la función ofrecer este espacio. Yo a veces me refiero a los medios públicos, por ejemplo, Radio UNAM, como un oasis en el cuadrante, ¿no? Un espacio que abre otra visión, toca otros temas, y que no está movido por la lógica pecuniaria. Sí, claro. Martín, cuéntanos tu percepción. Comparto, comparto esta lógica que están comentando Aleida, Iván. Los medios públicos deben ser estas avenidas donde transite la libertad de expresión y lo que se trata es ensanchar los carriles cada vez más. No sé si es afortunada citar el caso español, por ejemplo, que se ha vuelto en una serie de complejidades, desde Rajoy a la fecha, por todo lo que pasó en Cataluña. Es más, propios periodistas hicieron paro, dijeron, no vamos a trabajar más por lo que está pasando. No sé si sea afortunado, en estos ambientes que estamos viviendo últimamente, citarlo como un ejemplo a seguir. Creo que por el contrario, es un ejemplo que no queremos ir hacia allá por todo lo que ha estado sucediendo en fechas recientes. Pero lo que se trata es justamente de eso, donde cada vez quepan más libertades de expresiones por esas avenidas y no reducirle los carriles como se intenta con algunas iniciativas que hemos visto de manera reciente. Ahora, eso, digamos, yo creo que ese es el gran tema, digamos, que se pueda garantizar que en la esfera pública exista, digamos, la mayor diversidad de voces, o que todo aquel que tenga una voz que pueda decir algo pueda tener un medio de expresión. Ahora, eso también es utópico, me parece a mí, por muchas razones, porque muchas veces hay voces que no se escuchan, aún en medios autónomos, independientes, y por miles de razones. A veces porque, por ejemplo, los pueblos indígenas, por sus condiciones de marginalidad, de exclusión, por muchas cosas. A veces, digamos, hay voces que representan cierto tipo de ideas que muchas veces no son atrayentes, incluso, y que la gente, yo estoy de acuerdo contigo, aquí nosotros no estamos preocupados por ver si vamos a tener un rating muy alto o no, digamos, no estamos pensando en eso, estamos pensando en los temas, nos interesa discutir cosas, etc., circular ideas, pero aún así también aquí, no sé si todas las voces se pueden expresar. Entonces, además, no podemos tener no sé cuántos canales de televisión para verdaderamente garantizar que todas las voces se expresen. Entonces, ahí hay una serie de problemas, ¿no?, con respecto... Yo diría que no tanto. A ver, me parece que, por eso el sistema interamericano es tan enfático en decir, necesitas una diversidad de medios de comunicación. Entonces, hay algunos muy específicos, específicos, comunidades muy concretas, donde para eso tienes a los medios comunitarios o las televisiones comunitarias o los medios indígenas, ¿no? Y aparte están los medios públicos, que los medios públicos debieran de tener por lo menos una representación equilibrada de distintas voces que permitan un debate público robusto, ¿no? Y yo te diría, hay experiencias interesantes, que es, por ejemplo, Chile, su ley de televisión digital plantea que la televisión pública en las regiones más apartadas de ese país, que mira que hay regiones apartadas, tienen que utilizar la multiprogramación para dar espacios a pueblos aborígenes o a universidades regionales. Es decir, me parece que sí podríamos tener una, no que un solo público cubra toda la diversidad de voces, porque sí es muy complicado, ¿no? No, no, bueno, yo estaba pensando... Sí, pero sí puedes tener... A ver, ¿cuántos sistemas de radiofusión pública tenemos en este país? Sin contar Canal 22, TV1... Los sistemas estatales, ¿a quién le están sirviendo verdaderamente? ¿A dónde realmente están dando su servicio y cómo están dando su servicio? ¿Cómo se evalúa? ¿Quién las evalúa? Entonces, lo que tienes es un sistema de medios públicos muy disperso, muy atomizado, que no termina de conformarse en este sistema público del Estado mexicano, que debería ser el SPR, pero que el SPR ha estado cumpliendo más una función de compartidor de infraestructura que del desarrollo de un sistema público del Estado mexicano. Por eso es tan terrible la propuesta, que ojalá cambie, de verdad lo deseo con todo mi corazón, de que ahora sea Gobernación quien provea el servicio de radiofusión pública. Es regresarnos seis sexenios. Eso es un error. Entonces, por eso es tan peligrosa, digamos, esa iniciativa. Hacemos un corte y continuamos. Sí, muchas gracias. Volvemos. Felipe, ¿y el papel de las audiencias? Ese es un tema importante. Ese es el otro punto que me parece importante de la idea de un sistema público de radiofusión. Y pienso que debería ser para todos, pero si algún logro se tuvo en aquella reforma del 2014 que pasó por un proceso esquizofrénico. Primero, la Cámara de Diputados Generales la aprobaron y se incluyó por primera vez en la historia legislativa de México sobre medios la figura de la audiencia con ocho, nueve derechos claramente delimitados, la creación de defensorías obligatorias, etc. Y luego estos mismos diputados la echaron abajo. Se entraron en una especie de auto... Tres años, cuatro años después. Cuatro años, una autocontroversia. La llevaron a la Suprema Corte y en lo que la Suprema Corte decidía, decidieron modificar la ley y eliminaron precisamente todo el capítulo de las audiencias. Cuando hablo yo de que la televisión pública puede ser un espacio de interlocución, me refiero a eso, que el eje principal de la programación que se haría en una televisión pública es en función de las audiencias, no en función de la venta de tiempo aire. No en función de la publicidad. Eso está bien para la televisión comercial, pero sí necesitamos ese otro discurso que se aproveche las bondades del medio para presentar contenidos de otra naturaleza, donde el eje principal sea la interlocución con la audiencia. Porque eso es lo que le da sentido a mi juicio a un medio. Bueno, pero por ejemplo, rating. Martín, tú hablabas... Sí es importante que haya una televisión con alto rating, ¿no? Por supuesto. Rating significa ojos que están viendo el programa. A final de cuentas se traduce en cuántas personas están viendo lo que estamos debatiendo, lo que estamos discutiendo. Yo he visto ratings, por ejemplo, y el noticiero de SPR de la medianoche, no tienen malos números, considerando todas las limitaciones técnicas de recursos, capacitar... En fin, tiene una serie de limitaciones gigantes y aún así logran hacer un producto medianamente competitivo a nivel, vaya, de la ciudad y nacional, porque su infraestructura ya es nacional. Y también lo que decías, Fernando, es traer temas que la televisión abierta o comercial no pone. SPR ganó un premio, recuerdo, por un documental muy premiado a nivel internacional, que inclusive lo pasaron, lo promocionamos en algunos noticieros, en algunos espacios, sacaban el tráiler hablando sobre este documental que hicieron. Es decir, traen temas que no traen los medios comerciales porque no traen estas grandes masas de audiencia que están buscando términos comerciales. La ley, inclusive, los limita terriblemente a lo que pueden patrocinar. Creo que les da seis segundos y no permite que se hable ampliamente de un producto, simplemente que aparezca el logo, que se mencione la marca, pero no hay este despliegue comercial que tiene esta televisión masiva o que está generando justamente eso, un flujo de recursos. Ellos tienen unas limitaciones gigantes y aún así logran números en ciertas partes de la república, yo digo que bastante respetables con todas las limitaciones que hay. Ahora, ¿eso no también depende de recursos? Totalmente. Pienso en la BBC, tiene producciones extraordinarias, ¿no? Y venden presupuestos. Todas estas cuestiones naturales. Es presupuesto, es un tema de presupuesto. Es decir... 5 mil millones de libros. 5 mil millones de libros. Sí, porque además, digamos, el tema es que en lugar de que el Estado invierte en sus medios, en el Estado mexicano me refiero, invierte en los medios privados, vía publicidad oficial, por ejemplo, o sea, donde se va miles de millones de pesos en publicitar eso, en lugar de fortalecer un sistema público, y por supuesto que requiere inversión. No hay vuelta de hoja. A ver, la ARD alemana, la BBC de Londres, son lo que son por la inversión que generan. Incluso a la ARD alemana se le permite hasta un 20% de comercialización, ¿no? O sea, es decir, la BBC puede hacer negocios, no dentro del Reino Unido, pero puede tener sus canales internacionales y hacer negocios. Incluso la BBC, a lo que está apostando de manera muy fuerte, es a las nuevas tecnologías, bueno, ya ni tan nuevas, a las tecnologías de la información, la OTT, el catch-up, ¿no? En una serie de servicios porque entiende que la televisión está evolucionando de manera muy rápida y ya no se trata solamente de una pantalla, es multipantalla, que la tablet, que el celular, que la tele, o sea, es multipantalla y está entendiendo muy bien eso. Yo creo que le está copiando el modelo y bien, me parece, y lo cacarea un poco, fíjate, es el sistema público de radiofusión colombiano. Colombia, el sistema público ya tiene su propia OTT, o sea, como su Netflix, pero tú ahí puedes ver toda la producción, incluso de los canales regionales, que hacen series, que hacen incluso telenovelas históricas, algunas de ellas bastante buenas. Entonces, me parece que lo que ha privado en México es una ceguera del Estado mexicano para que entienda que invertir en un sistema público le va a reedituar muchísimo más en términos políticos, no partidistas, ojo, sino de política pública, porque finalmente lo que termina siendo un sistema público de radiofusión es aterrizar dos tipos de reconocimientos esenciales en una sociedad. El reconocimiento cultural, el reconocimiento identitario, pero también una redistribución en términos de recursos, porque entonces impulsas una industria audiovisual propia, que eso te va a redundar en fuentes de trabajo y en muchas cosas más. Pero a ver, esta última parte me pareció muy interesante. cuando estás diciendo esto, lo que estás diciendo es generar una plataforma, estoy entendiéndote, y en la que puede haber en Querétaro un grupo de jóvenes que hagan ciertas cosas y que encuentren en estas plataformas públicas posibilidades de vender sus productos. Claro, porque además no les dan dinero para comprar producciones a las televisiones públicas en México. Pero ahí, por ejemplo, quiero meter aquí cuchara por lo siguiente a lo que decías también tú, Martín. Si tú has visto últimamente algunas producciones de Canal 11, que es mi otra casa, la de La Malinche, la que hicieron de Sor Juana. La que hicieron de Sor Juana, que fue bastante buena. Soy dialéctico, entonces, según... No quiso responder. Soy dialéctico, soy de la Facultad, soy de la Facultad de Ciencias Políticas. Pero bueno, ves estas producciones, un poco lo que dice Aleire y Martín, o sea, sí ves calidad, sí ves una producción de muy altos vuelos que si tuviese los recursos o más recursos, porque son coproducciones, son... Pero si tuviese más recursos, creo que se podría hacer de manera más sistemática, porque hasta ahorita se están produciendo garbanzos de alibra. Lo ideal sería tener una producción más consistente y sistemática. Así es. Que inclusive se están exportando, sé el caso de Canal 11, por ejemplo, estas series de paramédicos, crónica de castas, cosas de verdad, con actores, Daniel Jiménez Cacho actuando, cosas de nivel competitivo a un plano internacional, ya no es una producción casera, doméstica, no, se ve que si hay una producción, una mentalidad de decir, ok, hacemos el producto y salimos a venderlo, generar un modelo comercial interesante, como la tiene BBC, tiene una plataforma comercial gigante que está por todo el mundo vendiendo sus productos, traduciéndolos a otros idiomas, o sea, que tienen una infraestructura lista para decir, este producto va a ser competitivo a nivel internacional, velo a vender a todo el mercado internacional, creo que el canal 11 está transitando, viendo que diciendo, oye, hagamos un producto que sea competitivo para cualquier mercado, es viable a los Estados Unidos, en este momento que el canal 11 está saliendo, convirtiéndose en una plataforma más, porque bueno, hablamos de la BBC, pero no, no, pero yo te diría, el canal 11 me parece que tiene desaprovechado incluso su OTT, la parte electrónica, tiene una OTT donde es muy limitada, la audiencia me lo ha comentado, la audiencia, claro, los que somos audiencia decimos, perdón, pero ya no somos analógicos, ya somos digitales, somos multitask, multipantalla, y me parece que lo está desaprovechando mucho, y lo está desaprovechando más, para la niñez, porque 11 niños es realmente un oasis para que los niños accedan a contenidos audiovisuales decentes, dignos, ¿no?, para la niñez, pero que no hay esta, o sea, ¿qué es lo que hace falta? El proyecto de Estado, yo te diría que es algo que sí sucedió en su momento en Argentina, el canal Paca Paca, el que era para niños a nivel nacional, era un proyecto que además estaba involucrado con la educación básica, ¿no?, con el proyecto de educación básica. Perdón que los apures, pero ya se nos acabó el tiempo, a ver, dime así, rápidamente, dime rápidamente. Ya me censuró. No, 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 al contrario, lo que quiero, esto que dijiste sobre el proyecto Estado, ¿qué significaría para ti, que hubiera un proyecto Estado? Un proyecto de Estado asociado a la ampliación de libertades y a la ampliación del debate democrático. Eso es lo que tú piensas, o sea, eso es lo que debería de orientar el tema de los medios de comunicación. Ahora, eso es muy abstracto, yo estoy de acuerdo contigo, porque ciertamente uno de los temas clave en un mundo como el que estamos viviendo, de autoritarismos, de liderazgos muy personalizados, etcétera, el tema más grave es el problema de la opinión pública y de los medios como esas plataformas de expresión de la opinión pública, creo que son muy vulnerables, pero a eso hay que aterrizarlo, ¿no? O sea, sí. Sí. No, yo pensaría, a ver, jugando con esta idea, esto presupondría un órgano constitucional autónomo, ¿qué queremos decir con esto? Parecido a la Universidad Nacional, al Banco de México, es decir, un órgano que pueda negociar, gestionar, tener su propia, digamos, órganos internos de gobierno y que no dependa de nombramientos presidenciales, porque hoy por hoy, Canal 11, Canal 22, sí dependen del presidente. Pero no el SPR. No, el SPR no. Es que yo digo, ya tenemos el SPR, ese hagámoslo realmente el sistema público, claro. Y no, porque nos va a pasar un poco, Weber sostiene que el Estado es el que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, sí, pero no puede también ejercer el monopolio legítimo del discurso. Bueno, pero además Weber no lo veía, la gente lo ve como si Weber defendiera algo positivo. no, Weber dice, ¿sabes por qué dice eso? Dice porque la burocracia es el instrumento de dominación actual y la dominación es violencia y ejerce la violencia y impone la legitimidad de manipular de monopolizar la violencia. Claro. Pero además el discurso, entonces está, perdón. Sí, no, bueno, siguiendo este razonamiento, estoy de acuerdo contigo, siguiendo este razonamiento lo que está aquí en juego es que a veces aquí se habla del monopolio de la violencia como si fuera algo muy bueno. Es muy malo vivir en el caos que vivimos hoy en día, pero también no es tampoco muy deseable cuando el aparato controla y dice el que controla la violencia y yo soy el que dice a quién le pego y a quién no y todos los demás calladitos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces tú dices que el sistema público, ¿cómo es? El SPR. Pero ¿cómo? Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Hay que cambiarle el nombre porque está poco atractivo. SPQR y al ratito va a aparecer. O sea, no pega. Pero sí, esa es la idea. O sea, ¿tú crees que hay una plataforma? ¿Se puede ya empezar? Está en la ley. ¿Y avanzar? Ya hay un avance. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y esto no es por línea de nada, es simplemente los tiempos que tenemos, pero realmente creo que es un tema muy importante. Es un tema que por lo menos a todos los que vivimos en el ámbito académico, universitario, etcétera, nos preocupa y nos interesa y espero que nos volvamos a ver y espero que nos vean otra vez tratando el mismo tema. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.